En la época de Ronaldo el Gordo, por llamarlo de alguna manera... Le llamaban Paquirrin en el vestuario. Estaba muy impuesto el bote. Lo vi un día que lo contaban ahí. ¿Alguno de dentro? Alguno de dentro. Entre ellos le llamaban, sin que se enterara, le llamaban Paquirrin. Era un genio. ¡Suscríbete al canal!